El criterio moral que ellos dicen solamente lo hacen para los demás, o sea, no es un criterio moral para todos, es para el resto, pero ellos no se lo aplican. Entonces, a mí me parece que es otra rectificación más, lo de la portavocía, porque sinceramente yo creo que el señor Zapata no debe de estar ya ni siquiera como concejal, porque una persona que ha podido pensar y emitir esos tuits, o sea, simplemente pensarlos, a mí ya me parece que no puede representarnos.